Y así es que me ha funcionado. ¿A qué regresas a Colombia? A poner a andar mi proyecto musical. Arrancarlo desde ahí. Arrancarlo desde ahí. Yo ya había estado por fuera de Colombia 11 años. Entonces cuando vuelvo ya hay una escena nueva. Hay algunas de las personas todavía ahí funcionando y haciendo cosas que yo conocía cuando había dejado Colombia. Pero en general ya hay nuevos medios, nuevas bandas, nuevos espacios. Entonces prácticamente empiezo de ceros otra vez. En Colombia hay como aquí cuando un grupo destaca, se le habla así como el sueño. Como muchos años aquí tuvimos a Santana. El sueño de Santana. Y así de pronto otro músico que destacaba empezara a decir, bueno ojalá que también pase esto con mi banda. Así en Colombia se tiene un sueño de aterciopelados, un sueño de Juanes o no se ve tanto así en los músicos. Debe haber muchos que lo tienen. En mi caso, por ejemplo, lo mío es un poco más alternativo que lo de Juanes. Entonces no es que sea un referente tan claro. Aterciopelados definitivamente es la banda yo creo más grande que ha tenido el rock en Colombia. En Colombia. Quizás ahora, en estos momentos, de las bandas más fuertes puede ser Doctor Crápula. De pronto Kraken, que es una onda un poco más cercana al rock, más fuertecito, más pesado. Esas son bandas que yo creo que las bandas como que más te jalan gente, por decirlo así. Esos podrían ser uno de los referentes del momento en Colombia. Aunque hay muchísimas. No, hay muchísimos. Esto ahora sí es un pequeño continente. No sé si pequeño cabe, pero es un continente más, ¿no? Toda esta música, por todo este folclor que hay, ¿no? Toda esta riqueza. Y me recuerdo mucho, por ejemplo, a Side Stepper, ¿no? Que de pronto es un músico inglés. Va y se empapa de eso y decide quedarse ahí, ¿no? Side Stepper es pionero de... O uno de los pioneros de una movida que ha sido importantísima para la historia de la música de Colombia. Que es todas estas mezclas del folclor con otras cosas. Principalmente con lo electrónico. ¿No? De ahí luego más adelante nace Bombasterio, Sistema Solar. Digo, de ahí como de esa nueva oleada. Sí. Entonces sí, ese también es un referente fundamental. ¿Y tú sobre qué giras musicalmente? Para quien no te conozca, ¿cómo está tu trabajo? Yo digo que es rock alternativo. Igual es un nombre bastante amplio. Es música muy emotiva. Música que nace muy de adentro, de las entrañas, del corazón, de las emociones. Entonces es visceral, es emocional. Y con letras que siempre exploran lo que ha sido mi propio camino como interior. Yo siempre me considero como un buscador. He sido muy inquieto con todos los temas y los estudios de la conciencia, del ser humano, de la psiquis. Y entonces por ahí he tenido mis propias búsquedas y caminos interiores, espirituales. Y creo que de ahí es que salen mis letras. Entonces en mi propuesta eso, esas temáticas están siempre acompañadas por un sonido de rock. De rock en un sentido muy amplio. A veces exploro texturas más electrónicas a ratos en algunas canciones. Otras sí son más rock and roll, más puro. Tengo como una amplia gama ahí donde me permito como moverme. O sea, también eres compositor no solo de la música, también de las letras. Claro. Cantas todo lo que tú escribes. Correcto. Correcto. Es difícil luego cuando tienes esa venada querer acceder a un letrista, ¿no? O sea, como que no sientes necesidad, ¿no? Más bien la necesidad es de sacar lo que traes adentro, ¿no? Sí, parte del sentido para mí de mi proyecto es ese. Es poder como plasmar ahí como un retrato de quién soy por dentro. Entonces es muy importante para mí hacer mis letras y mi música. En la escuela, ¿qué aprendiste que no hayas aprendido en la calle? O sea, además de cierta disciplina, me imagino. Sí. Pero, ¿qué es lo que aprendiste y que lo estás llevando a tu música? No, 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 no.